Aunque el carnaval de indianos en Santa Cruz de la Palma incluye elementos de tradición como los polvos de talco o el gusto por la parodia, la fiesta moderna nació hace medio siglo en casa de la familia Cabrera. Hoy hemos buscado sus recuerdos y con ellos les vamos a dejar que pasen muy buena tarde. Como muchas ideas grandes, indianos nació de forma sencilla. Buscaban algo para el día más flojo de carnaval en la Palma, el lunes, y que además no imitara otras fiestas. Algo que sea más arraigado en nuestras tradiciones, que todo el mundo le quede cerca. Y entonces en base a eso podemos hacer como un desembarco de gente que vuelve de Cuba, que todos tenemos familiares en Cuba, familiares en Venezuela. Como un desfile para rellenar un hueco que había en una tarde de carnaval. Manuel tenía 10 años en ese primer desfile en 1965. Tengo esa memoria de niño, de haberme dado ese paseo por toda la calle caminando. Y luego recuerdo el año 66 cuando aparecieron con ese coche antiguo y me apunté el primero a subirme al coche para poder disfrutar del desfile por la calle real sentadito cómodamente. Esa flor era de rosa pálido, organdil, muy así, muy favorecedor, muy bonito. Y nos lo diseñó mi madre, que mi madre había venido de Cuba. Los polvos de talco se incorporaron más tarde. Este año, nunca lo hubieran creído entonces, participarán unas 60.000 personas. Que lo que... Gracias. Gracias.